Pidió respuesta a comentarios. Este chico me preguntó que cómo podía ocultar el icono del audio en PowerPoint. Es muy fácil. Así que vamos a ir a PowerPoint. Tenemos que seleccionar lo que es el icono con un cricquero del ratón. Vamos a Reproducción en las cintas de opciones. Marcamos la casilla de Ocultar durante presentación. Así cuando exportemos, no veremos el icono mientras se reproduce el audio. Muchas gracias por ver. Que tengan un buen día. Chao.